Música Que tal amigos de Raid4D, hoy toca una sección de Sidek Y la semana pasada, o sea la semana que yo saquei voy a subir esta sección cada dos semanas La semana pasada hablamos sobre contra el ABC Esta vez por eso he puesto la rana acá en el campo Y es porque vamos a hablar sobre cuando nos enfrentemos al deck Paleosolic Frog O la rana que está haciendo un deck meta Y también necesitamos llevar el Sidek contra él En este caso voy a comenzar, son dos monstruos y una mágica y trampa que estoy llevando En este caso el primero es el Sideblocker, que también ha tenido una alza, no por algo Su efecto es que tú puedes, el del turno, tú puedes activar el de la ficha en el turno Tú puedes decir el nombre de una carta Y esta carta no se puede jugar, o sea no se puede jugar hasta el final del turno de tu oponente Hasta el final del siguiente turno de tu oponente Esta carta ya es usada hace mucho tiempo cuando el rule es bastante chévere porque Pues también en el ruling de TSG y lo que me han estado comentando y usando Es que si el monstruo o la carta que tú mencionas está en el campo también va a desaparecer del campo O sea no se va a poder usar, que es como si no estuviera En el caso es que tú puedes prevenir que baje la rana diciendo Toality Amazing, ¿no? A Toality y no va a venir, la rana no va a poder ser convocada Así que tu oponente se atrasa, si no mata al bicho que tiene 1200 Que para el caso de paleosólicos un poco fregados Y que no puede bajar un paleosólico y tu lo puedes proteger El side blocker no lo va a permitir bajar la rana O sea la rana va a estar bajando, no va a estar bajando Y se va a quedar ahí atorado Y en el caso que tú estés jugando Metal Force o algún otro deck Alguna carta que te molesta El side blocker vas a bajar lo normal zoom, activar su efecto Y vas a poder desaparecer o deshacerte de alguna carta que esté molestando O no permitir que baje Una carta ya usada mucho Tiene varias rarezas, tanto común, secret y shatterfall Y que te recomiendo que, de verdad, si la tienes, búscala un poco Porque es muy buena en este momento de lo que viene a ser el nuevo metagame Tenemos péndulos, metalfogos, tenemos a los ABC, tenemos a la rana con Exit Y se nos viene también los darlots Así que puedes combinar muy bien y deshacerte de varios problemas que tú tengas en el campo Nuestra segunda carta también es un monstruo Y es directamente contra los paleosólicos, contra los metalfogos O tal vez también contra lo que es directamente el ABC Hablamos de Denkoseka Ya la hemos jugado hace mucho tiempo contra lo que es el Necro Contra lo que es Shadow, Shadow también lo ha llevado, diré ¿Qué es lo que hace Denkoseka? Tú no puedes tener cartas seteadas Y si tu oponente tiene que hacer seteadas no las pueden activar A su vez previene que seteen cartas Y las cartas seteadas que estén mientras estén Denkoseka en el campo no pueden ser No puede ser revivido, eso sí, Denkoseka Lo que hace contra el paleosólico es prohibir que las trampas que lleva Porque todo el deck es trampa Es que lo deje conmover el deck Hacer jugadas Y solo los Exits es lo que lo va a salvar Si en el caso no ha podido bajar la rana O no ha podido bajar un Exit de los paleosólicos O el cart No va a poder jugar porque Las trampas no lo podrán permitir acelerarse Como son el Ray of Grit, el Jar of Grit Si no, el Yata O si no, también las trampas de los paleosólicos Le permiten destruir, poner boca abajo un monstruo Así que va a sufrir mucho Y como no le pueden encadenar nada en este caso Solamente el Content Warning No lo va a dejar jugar Y va a ser bien tedioso para la rana Bien tedioso para que la rana salga Salvo que lleve en este caso Lo que viene a ser Hayek y Darkhold Pero la rana se caracteriza por no llegar mágica Salvo los Portos con Desire O tal vez los Cardos de Maes No lleva muchas de esas Cardos Así que aquí tienes como que una pequeña ventaja Frente a SD Pero igual, yo pienso que igual Tiene a dos, puede salir Pero puede servirte Enfrente a los Metal Foes Las trampas y magias que setean No las va a poder poner boca arriba Y no las va a poder utilizar Como son las magias de fusión O también las trampas En el caso del ABC Lleva un bug muy terrible Como son los Golden Strikes Lleva los Dimensional Barrier Y lleva también lo que deben tener Los Anti-Speed Fraud Así que va a prevenir Pero tú en este caso Tienes que pensar Que deck vas a jugar Porque si tú lo metes En un deck que setea también No te va a convenir Netamente para nada Llevarlo En el Metal Foes En el Metal Foes Es un poco complicado También esto que lo han llevado Pero yo lo veo un poco complicado Porque hay momentos Que tú tienes todo un bug atrás Y esta carta Como que no va a servir Y no vas a poder hacer tu bug Tampoco con los efectos De los Metal Foes Nuestra tercera carta Esta vez Le toca una trampa Que es bastante interesante Y que es muy buena Que se llama Textos Apocrytor Que lo voy a poner acá O Forbidden Apocryt Por acá lo tengo Bueno yo he colocado acá Varias Entre Las voy a sacar En español y en inglés Para que las vean Forbidden Apocrytas Es una común Es muy interesante Porque está común Ahorita yo te la estoy dando Como un ejemplo Frente a lo que viene a ser La rana directamente Pero a futuro También contra los Odiatilis Te va a ayudar Mucho, mucho Y más ¿Qué es lo que hace? Si en el campo Hay dos tipos De monstruos De la Extra Dex Syncro, Fusion O Exit Tú vas a poder Hacer que cada jugador Mande al cementerio Acá mismo lo voy a leer Te dice Declara una carta De la Extra Dex Monster Kitei Fusion Syncro o Exit Y si tú tienes Dos En el campo Monster declarado En el campo Tú puedes hacer que Cada jugador Mande todos los monstruos Ese tipo Directamente del campo Al cementerio O sea que lo mande Y Bueno Con esto tú vas a poder Hacer que Por ejemplo La rana Si está en el campo Tú vas a poder hacer Que lo mande al cementerio O sea Pero primero Tienes que pulsear El efecto directamente De la rana Para que no te esté Molestando mucho Porque si tú Le vas a ir de frente Y le vas a hacer A ver la rana Lo puede negar Y él pueda colocarlo atrás ¿No? O sea también va a ser Un autogol Si es que dice Sí también Pero tienes que ver ahí Netamente en qué momento Lo vas a usar Pero te va a convenir Porque a veces Los que bajan ranas Son muy golosos Y bajan dos ranas Así que tú vas a poder Molestarlo bastante Una carta Muy pero muy buena En el caso De los Odias Beasts Es de hecho Que va a ir en Sider Porque los Odias Beasts Te dejan mínimo Dos a tres exigs Así que tú vas a poder Hacer que los mande al cementerio Y deshacerte de ellos Sin que te moleste Es una carta Que también Creo que lo puedes usar Contra otros De que sean directamente Que lleven synchros O que lleven exigs O fusiones También directo Porque te va Lo va a hacer Que los mande Y tú vas a poder Atragarlos Como un Darkfall Pero de una forma Más específica Un poco también Más molestosa Y en cualquier turno Estas son La trampa Y nos vamos Con la magia En este caso De la magia Tenemos el Exit En Core Muchos me están diciendo Juanjo Esa carta Es muy buena Sí Porque tengo la rana Acá al frente Lo que hace Es que tú Como es una Quick Play Y no puede ser Contrarrestada Tú vas a poder Tarjetear Un monstruo Exit Levantarlo ¿No? De su control Pero vas a hacer Que los materiales Que se dan al cementerio Renazcan Con un nivel menos En este caso La rana Tiene netamente Materiales Que son trampas En lo que es En el paliosólico Así que las trampas No van a venir No se van a poder convocar Y en el caso Que te convocen Por ejemplo Un South Frog O lo que viene Es un Ronito Van a venir Con una estrella menos O sea Le van a estorbar En el campo Salvo que tenga Otra rana Y que pueda bajar Y bajar más Pero de ahí Le van a estorbar Bastante Y lo mejor De esto Es que no puede ser Contrarrestado Así que la rana Se queda nula En ese momento Sin hacerte nada O sea Va a ir directo De nuevo Al extraer Se las levantas Así que Es una muy buena opción Frente a la rana Y que muchos me decían Pero el Exit Core Los casos que yo puedo usar También contra el Infinity ¿No? Y contra bien Exit Que te van a molestar También yo lo veo Esto contra la rana Y tal vez también Sirva mucho Contra los Zodiac Beast Que muchas personas Me preguntan ¿Qué tal es contra el Zodiac? ¿Cómo me va a funcionar Contra el Zodiac? Y pues sí Yo la veo Una opción muy grande Contra el Zodiac Beast Y tú vas a poder ahí Sacarle mucho Pero mucho provecho Estas son las cuatro cartas Que les he traído Hablo un poco del Impor Porque va específico Solamente para matar Algunos Dex Y para fregar Lo que viene a ser Netamente la rana Como les dije Este bichito Ha transformado el meta Ha hecho ahora Esta semana Que le toque Sus cartas de Zodiac Y también Les mostré Cartas que son Muy pero muy Pero muy buenas En este caso Voy a ponerlas acá Y voy a dar Un repaso De todas las cartas Generalmente Los he hecho Contra la rana Que muchos me han pedido Y que me decían Un Zodiac Contra ellos El Encore Para levantarlo Y para que tú te desagas Para que no puedas responder Y para que no hagas Su combo Porque su combo Es lo más fregada O sea si tú lo robas Vas a poder Meterlo en un Drawfade Antes de que Él ya convoque Una ranita Desde el deck El Sign Locker Nenamente Si es que llevas Cualquier deck Pues llevarlo En cualquier deck Hasta la misma rana Para deshacerte De algo que te moleste Realmente Es un bicho Muy pero muy fuerte Y muy pero muy bueno De ahí tenemos La Lo que viene a ser La Denko seca Que Denko seca Se deshace De todo el pack Que te se te da La rana También para los deck Que dejan back fuerte Como pueden ser El metal actual Como son el ABC No El Metal Force Y también la rana Estos tres Que están siendo Los metal Te vas a favorecer Pero también Tienes que pensar Tú muy bien Que te llevas Porque si no Te vas a meter Tu buen autogol Así Un excelente autogol Te vas a meter Y no vas a hacer nada Y los textos A propios que te sirven También contra la rana O contra un deck Específico Que lleve Baje muchas cosas De extraer Pero también De una sola cosa Como son Inclusiones Seeds O synchros En este caso Es como un adelanto También para el Zodiac Beast Porque en el Zodiac Beast También te lo vas a poder Volar con ellos Y vas a tener que llevarlo De Saire En Japón Muchos lo están llevando Para que en el turno No el oponente Cuando él comienza Su comba Todo Te deshaces de todo Es casi un torrential Si hay ahí en el campo Simple Nada más Tú te vas a deshacer De todo eso Y aparte Acá les dejé la rana Que es la malvada De toda esta temporada Espero que les haya gustado Este video De Saire Que siempre me lo piden Cada dos semanas Voy a hacerlo Ya lo planeé Porque es bien difícil Hacer Saire Y el siguiente Se me va a ser más complicado Pero no se olviden Suscribirse al canal Darle like Y dejarme sus comentarios En la casilla de comentarios Hasta acá Dos semanas A la siguiente sección Es ahí